Inauguremos juntos el polideportivo de la Frater Ciudad San Cristóbal con el intercélulas. Durante el mes de marzo tendremos diferentes intercélulas en las ramas de fútbol, básquetbol y voleibol. Cada torneo relámpago tiene un máximo de 24 equipos por domingo y estos se realizarán en las siguientes fechas. Intercélulas de fútbol, domingo 5 de marzo, red de jóvenes, domingo 12 de marzo, red de jóvenes adultos, domingo 19 de marzo, red de matrimonios y familiares, domingo 26 de marzo, red de matrimonios jóvenes, intercélulas de básquetbol y voleibol, domingo 5 de marzo, red de matrimonios jóvenes, domingo 12 de marzo, red de matrimonios y familiares, domingo 19 de marzo, red de jóvenes adultos, domingo 26 de marzo, red de jóvenes. El costo para el torneo relámpago es de 200 quetzales por equipo. Inscribe tu célula en fraterticket.com, en los centros de información y entre semana en la Frater librería.